Por ejemplo, Leo está relacionado al Sol, sigue en Escorpión y ¿cómo le va a ir? Bueno, van a empezar a tener, pues no sé, oportunidades, cosas de Escorpión, tienen ahí a Venus, romances, un nuevo idilio con alguien que estén enamorados, ¿verdad? Señor Acuario. Entonces, está relacionado con Mercurio, mejores procesos de comunicación y demás. La agenda la van a usar Leo con el Sol, fíjense Carlita. Van a buscar día a día donde esté el Sol y ahí marca el espíritu, tu conciencia y demás. Es una época de transformación y de pedir perdón. Porque entonces en la agenda, cuando te marques cuadratura oposición, indicaría que tu espíritu está disminuido por otro. Si está en sextil, trino y conjunción, significaría que aquí vas a empezar a ver dos años, día a día, cómo te encuentras en las relaciones de juego, dinero, especulaciones, que esas son las áreas para hoy de Leo. Tiene una máxima conjunción en Escorpión y ya lo sabes, al doble 5642081, ahí puedes encontrar informes al respecto.